Hola buenas tardes, el día de hoy voy a hacer unas enchiladas verdes voy a usar dos pechugas, cebolla, ajo y laurel para cocer el pollo le pongo black pepper, sal, consomé y para la salsa, una libra de tomatillos, cilantro, chile serrano, cebolla picada le pongo queso fresco y crema ponemos a cocer la pechuga por una media hora le ponemos el laurel, la cebolla picada y el ajo sal, black pepper y consomé también ponemos a cocer el tomatillo y los chiles serranos ya que se coció el tomate con el chile ahora lo vamos a licuar para hacer la salsa ponemos el ajo, el cilantro, cebolla, consomé ponemos un poquito de agua y lo vamos a licuar lo licuamos y la pechuga del pollo ya se coció y ahora la vamos a desmenuzar y ahora vamos a poner la salsa aquí en una taza y voy a poner a dorar un poquito las tortillas lo primero que vamos a hacer es ponerle salsa a las tortillas le ponemos el pollo y lo enrollamos le vamos a poner queso fresco y lo vamos a meter por 10 minutos a 350 grados al horno y mis enchiladas verdes ya están listas y ahora vamos a servir le vamos a poner un poquito de salsa aquí al plato servimos le vamos a poner unas rodajitas de cebolla cilantro y por último le vamos a poner la crema y a comer y ahora lo vamos a probar probamos bien rico y comenta lo que quiera que cocina para el próximo video muchas gracias